Con el chino de Zetampa, ahora acabamos de terminar el concierto, un saludo bien grande para Yuri, para Ale Pro, a todo el mundo, a toda la gente linda Urbano. Dj Juni en la casa. Mi gente, directamente de la ciudad de Tampa, Dj Juni, chino DJ de Cuba. Para mi hermano, un marido, Juan de Uri, DJ. Unas cosas que quiero decir a todo el público de Cuba, que esperen pronto a un manigarcía Dj Juni en la casa, de vuelta. Espérale, 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 o pa' ti. ¡Oye!